Se ponen el casco, los guantes, cogen el stick y directas a la pista de hielo. Aunque entrenen casi a medianoche, vienen con muchas ganas. Cuando vine el primer día no conocía a nadie. Y no sé, me he sentido súper a gusto, me he integrado súper bien. Y bueno, somos chicas muy distintas, pero que se ha creado un ambiente bastante bueno, la verdad. Son 18 en total, la mayoría de las arte, pero también de Vitoria, Málaga o Granada. Eso sí, aún necesitan más chicas para completar el grupo. En hockey sobre hielo se necesita un número entre 20 y 30 para los entrenamientos dinámicos, para los partidos también hace falta mucha gente, tenemos una portera, necesitaríamos una segunda por lo menos. Saber patinar sobre hielo no es un requisito imprescindible para poder optar a entrar en el equipo. Hay chicas que han empezado desde cero, hay desde 18 a 40 y pico años, o sea que no importa ni la edad ni el nivel que tengas de patinaje, lo único que tengas ganas y que seas un poco así extrovertida y que tengas ganas de un poquito de adrenalina, de algo fuerte y ya está. Este sábado jugarán dos partidos aquí en el Palacio de Hielo, Churi Urdín. Por lo tanto, a la que le guste el hockey y esté dudando de si entrar en el equipo o no, lo tiene fácil, que venga aquí a verlas jugar y tome una decisión. De cara a la próxima temporada, se contempla la opción de participar en la segunda división española de hockey femenino, pero esa decisión la tomarán las propias jugadoras. Mientras tanto, seguirán jugando partidos amistosos para mejorar su juego. Lo que no necesitan ensayar más, desde luego, es su grito de guerra.